¿Qué es la revolución tecnológica en el campo quirúrgico? Estamos viviendo ahora mismo en el mundo que vivimos una revolución tecnológica en el campo quirúrgico. Podemos ver como la inteligencia artificial que se habla tanto, la cirugía guiada por la imagen que afortunadamente aquí en Quirón Sagrado Corazón somos uno de los centros pioneros a nivel mundial y la tercera revolución llega también a Quirón que es la cirugía robótica. La incorporación de la técnica robótica y del robot da Vinci principalmente nos va a mejorar en tres puntos con respecto a la cirugía tradicional abierta a la paroscópica. El primero de ellos es la visión. Está voltado de un sistema de visión en 3D que permite un reconocimiento de las estructuras muy superior a las ópticas que estamos acostumbrados. Por otro lado, ofrece una gran precisión de movimientos ya que realiza un filtrado de pequeños movimientos o temblores innecesarios de la mano humana traduciéndolos además a una escala mucho más pequeña y así permite realizar una manipulación mucho más cuidadosa de los tejidos. Si comparamos un instrumento laparoscópico, en este caso un porta agujas, vemos que es un instrumento recto que no nos permite manipularlo dentro del cuerpo del paciente. Sin embargo, ese mismo instrumento en su versión robótica tiene diferentes grados de movilidad que nos permite realizar movimientos complejos dentro de la cavidad abdominal, lo cual nos permite mayor precisión a la hora de la cirugía, sobre todo la parte reconstructiva. Estamos creciendo en este campo y vemos como hay procedimientos realmente complejos que se hacen de forma más efectiva y más eficiente. Conseguimos hacer anastomosis, uniones de asas intestinales, con una precisión impresionante en sitios complejos como puede ser el esófago, como puede ser el estómago, o incluso resolver problemas de pared abdominal con cirugías que hasta ahora se hacían abiertas o por vía laparoscópica pero con mayor complejidad y resolver estos procedimientos de forma más confortable, de forma más eficiente para el paciente. En nuestro campo, la cirugía torácica, la introducción de los abordajes robotizados ha supuesto una importante mejora. Nosotros, cada vez que queremos acceder al toro con una técnica toracoscópica tradicional, una técnica robótica, tenemos que atravesar una pared que es rígida. Eso limita muchos pasos de la cirugía. La mejor precisión que ofrece este tipo de sistema nos permite la resección de un mayor número de ganglios durante la cirugía del cáncer de pulmón y además con menos pérdidas sanguíneas. Por otro lado, al colocar los brazos robotizados en la herida, se produce una menor manipulación de estas, lo que repercute posteriormente en un mayor confort del paciente e incluso en conseguir altas más precoces. Evidentemente, la adquisición del robot Avinci nos va a permitir mejorar en prácticamente todas las cirugías que ya hacemos de forma endoscópica. Si bien es cierto que hay casos como la prostatectomía radical, que es una cirugía tremendamente frecuente y una gran complejidad de aprendizaje, el cual es muy llamativa la mejoría que nos aporta el robot. El potenciar la cirugía minimamente invasiva es el futuro y la robótica potencia llegar a aumentar las indicaciones de la cirugía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!